Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video voy a mostrarles como obtener diferentes tonalidades de piel usando únicamente 3 colores. Colores que puedes obtener en un set o caja de mínimo 12 o 24 piezas. Haré algo similar a lo que hice en el video donde explico la teoría del color, pero ahora usando estos 3 colores en lugar de los colores primarios. Si viste ese video o ya conoces la teoría del color, sabrás que usando colores primarios puedes lograr gran variedad de tonos, incluyendo diferentes tonos de piel. Al usar un tono marrón o café como este, podemos simplificar las combinaciones. Esta rueda de color te va a ayudar a saber qué combinaciones podrías hacer cuando no tienes ni idea de qué colores usar sobre un rostro. Al final tomaré como ejemplo algunas fotografías de personas con diferentes tonalidades de piel para mostrarte cómo te podría ser útil este círculo de colores. Por ahora voy a llenar este círculo con las diferentes posibles combinaciones entre estos 3 colores. Usando este formato vacío, seguiré las mismas reglas que apliqué para llenar el círculo cromático con los colores primarios. En la sección de en medio, posicionaré los 3 colores que voy a usar con toda su intensidad. En esta sección, estos dos colores se van a combinar. Aplicaré primero el color más oscuro, degradándolo conforme se vaya acercando al siguiente color. Aunque es imposible calcular la cantidad exacta de color que apliquemos, esto sería más o menos así. Este sería el 100% de café, este el 75%, este el 50% y este el 25%. Creo que me faltó aplicar más color. Después los voy a mejorar. Intenta no dejarlos exactamente como yo. Usa tu propio criterio para llenar los espacios, considerando que debe notarse la diferencia de tonos entre cada sección. Y aplicando más o menos lo que signifique para ti cada porcentaje de color. En esta sección, el color café deberá predominar. En esta, ninguno predomina. Y en esta sección que está junto al amarillo, el amarillo será el que predomine. Ahora aplicaré el amarillo presionando más en esta sección, presionando un poco menos en la siguiente sección y presionando aún menos en la tercera parte. De este modo tenemos algunas de las posibles combinaciones que se pueden hacer entre estos dos colores. Lo mismo haré entre el amarillo y el morado y entre el morado y el café. Aplicando las mismas reglas entre las combinaciones del café y el amarillo, en esta sección deberá predominar el violeta, en esta ninguno predomina y en esta deberá predominar el amarillo. Ahora voy a hacer las mismas combinaciones pero con capas un poco más suaves para obtener tonalidades más claras, degradando hacia arriba. Viendolo en porcentajes como hace rato, este sería el 100%, este el 75%, este el 50% y este el 25%. Ahora en esta otra sección, considerando que este es más o menos el 75% de café, este sería el 50%, este el 25% y este pongámosle un 12%. Para estas dos secciones aplicaré la misma lógica, degradando hacia arriba y hacia la izquierda. Aplicándolo en porcentajes, quedaría más o menos así. Ahora voy a hacer lo mismo con el amarillo. Encima el amarillo también degradando hacia arriba. Recuerda que en toda esta sección debe predominar el amarillo. Aquí aplico capas no tan saturadas, también degradando hacia arriba, cuidando que no predomine ni el amarillo ni el café. Y en esta otra sección, aplico una capita muy suave de amarillo, también degradando hacia arriba, que se note que combine con el amarillo, pero cuidando de que predomine el café. Y ahora voy a hacer lo mismo, combinando el café y el violeta. En esta sección no me esforcé mucho que digamos, casi no se notan los cambios de tonos Al final voy a tratar de corregirlos Por ahora voy a continuar con las siguientes secciones Así como de aquí para allá fui aclarando los tonos, ahora de aquí para acá los iré oscureciendo A diferencia de lo que hice con el círculo cromático con los colores primarios Para esta sección no usaré el color negro para oscurecer Sino que voy a oscurecer agregando el color faltante en la combinación Y no es que estos sean complementarios entre sí Pero hacerlo así me permitirá lograr aún más tonalidades marrones oscuras Que si usara simplemente el color negro El tema de no usar el color negro para oscurecer tonalidades de piel Es algo que me gustaría explicarte más a detalle Pero no en este video Continuando con esto de oscurecerlos Las combinaciones principales las replicaré hacia abajo Y para oscurecerlos agregaré los colores que faltan Por ejemplo aquí solo hay café Entonces agregaré un poco de violeta y un poco de amarillo Esta sección ya tiene amarillo y café Así que primero aplicaré el color que falta Agrego suficiente violeta para oscurecer Y en la que sigue haré lo mismo Primero aplico el color que falta Y para oscurecer aún más y que así se note el cambio de tono Aplicaré un poco más de los colores que ya tenía O sea que para oscurecer será necesario que juegues con las combinaciones Aplicando primero el color que falte Y si es necesario aplicando los que ya están en esa combinación Pero siempre manteniendo el color predominante Como en esta sección por ejemplo Pude haber aplicado una capa más saturada de violeta Y se habría oscurecido más que la anterior Pero el color predominante habría sido el violeta Por ejemplo aquí apliqué más café del que debería Y dejé que predominara el café en lugar del violeta Si aplico más violeta se va a oscurecer Entonces pues así lo voy a dejar Esto es parte de la aventura de combinar colores A veces no consigues el tono exacto que necesitas Pero no pasa nada Es parte de la práctica ¡Gracias! 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 Y así me ha quedado mi rueda de colores Ahora te voy a explicar un ejercicio práctico de cómo la podrías usar! Por ejemplo tengo esta fotografía O esta imagen de referencia Hay muchas formas de comenzar con el rostro Yo normalmente empiezo a darle color a los ojos Y así me voy por partes Supongamos que comienzas por esta área Dentro de cada área hay varias tonalidades a su vez Pero para facilitarte las cosas Trata de elegir un tono como el tono general O el tono base ¿El tono del párpado? ¿A qué tono del círculo crees que se parece? El que tú elijas estará bien Podría ser este por ejemplo Para este podría ser alguno de estos Para esta área oscura yo aplicaría este O viéndolo de otro modo Por ejemplo en la nariz Ubica el tono medio Que sería este por ejemplo En el círculo localiza la sección Que te parezca más similar a este tono Yo diría que este Entonces podrías comenzar por cubrir Toda la nariz con el tono medio Usando esta combinación de colores Bajando la presión en las áreas más claras Y presionando más en las áreas más intensas Y oscureciendo ya sabes cómo Si haces este ejercicio De llenar el círculo como te fui explicando Al ver esta fotografía Estoy segura de que tendrás mejor idea De cómo comenzar Y de qué combinaciones ir haciendo Ya sea que tomes el círculo como referencia Para guiarte o no Si tomas el círculo como referencia Ya sabrás cómo leerlo Por llamarle de algún modo Ya sabes que si necesitas un tono como este Por ejemplo Puedes deberás aplicar capas iguales de violeta y amarillo Hasta lograr la intensidad que necesites Listo amigos En el próximo tutorial Usaré este mismo círculo Poniéndolo en práctica Con esta imagen de referencia Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya sido de utilidad Bye ¡Suscríbete al canal!